Ahora juega Super Astro en tu celular a través de la aplicación VagaTodo. Regístrate, recarga y juega con el astro que te hace millonario desde 500 pesos. Autoriza con juegos. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. Hola, bienvenidos al sorteo 66-13. Estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy jueves 29 de septiembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A. Secretaría de Estetal de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan la balotera con su autorización. Agradecemos a todos nuestros apostadores. Atrévete a ser millonario, juega chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. El resultado. Gana el número 0749. Resultado 0749. 0749. Número ganador. Delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos. Felicidades, juegue siempre su chance legal. Jueganle en Pagatodo para todos. Ingresa ahora mismo al ResultadoDeLaLotería.com Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al ResultadoDeLaLotería.com No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.